La Vida La Vida Ahí empezó la lluvia Yo andaba con paraguas y ella no ¿A dónde vamos? A donde tú me lleves contestó Así es que fuimos hasta Mi casa en el condado Y advertí con un colchón Estufa, corazón, te tengo a ti Recalenté una sopa Con vino, pan y salchichón Que vacío Y a la segunda copa ¿Qué hacemos con la ropa? Preguntó Y yo que nunca tuve Más religión que un Cuerpo en que Del cuello de una nube Aquella madrugada me colgué Ay, cómo gocé Estaba solo cuando La luz del sol me dio y me desveló Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera Y con mi reloj Peor es que se pueda Robándome además El corazón De noche piel de hada Y a plena luz del día Cruela de vida Maldita madrugada Y yo que no creía Steve McQueen Si en la calle cerra Te la encuentras Dile que la he escrito Son Ay, de corazón Lleva medias negras Y minifalda De cuero marrón Desalación ¿Cómo es? Lleva medias negras Y me robó el corazón Yo quento por no llorar Pero mañana De nochecita la salgo a buscar Llevaba medias negras Y me robó el corazón Peña lío en que me metió Esa mujer el corazón Me llevó Llevaba medias negras Y me robó el corazón Maldita madrugada En que yo la vi La muy descalada Se burló de mí Eso Oh no, no, no Le, le, le Dímelo otra vez Que yo no escucho ese coro La gente no está cantando Llevaba medias negras Y me robó el corazón La gente que está por allá atrás Esa no canta, no canta nada Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo quiero el mambo otra vez Ya me mambo Ya me mambo Ehm Que le, le, le Oh Música Llevaba medias negras y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pista, yo creo que soy masoquista Llevaba medias negras y me robó el corazón Le llevo el reloj, la billetera, recubo así a todas las neveras Llevaba medias negras y me robó el corazón Y si en la calle encerra te la encuentras Dile que le dedico este show Gracias corazón Ella Ella Música 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 Música